¡Muy buenos días niños! Espero se encuentren bien. Para esta semana continuamos hablando sobre la vida debajo del mar, pero esta vez le toca a las plantas que crecen en las profundidades del mar. Presta mucha atención, pues este tema tiene muchos datos curiosos. Las plantas acuáticas. Estas plantas juegan un papel muy importante en la conservación del ecosistema, ya que acelera la vegetación en descomposición de los desechos. Los desechos oxigenan el agua para que las distintas especies de peces puedan respirar. Su forma. Poseen forma de cinta, ya que son unas largas y otras onduladas. Tienen distintos colores, pero en su mayoría son verde. Y su textura, algunas son lisas, ásperas y duras. Estas plantas producen una cantidad de materia orgánica, que sirve como alimento para estas criaturas acuáticas. Así como las plantas, existen algas marinas. Y como dato curioso, han sido utilizadas en pueblos costeros, especialmente en los países asiáticos. Se emplea para preparar sushi, ensalada, entre otras. Esto porque, ya les digo, posee un alto contenido en vitamina C y son fuente importante de minerales como el calcio y el yodo. Espero sigamos descubriendo mucho más de este tema tan importante. Nos vemos pronto. ¡Gracias!